Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 12 de noviembre del 2017. Y bueno, en el video del día de hoy cerramos el momento 3. Vamos a hablar acerca de la tarea evaluativa número 8, que esto es para educación básica. Si no han visto las demás tareas evaluativas, les recomiendo que entren al canal de YouTube. Vienen enumeradas de la 1 a la 7, hasta ahorita la 8. Y que también chequen el video de el tiempo verbal de las tareas evaluativas. Este tiene varias recomendaciones para ver si lo hacen en pasado, presente y demás. De todas maneras ya lo dije en videos anteriores, pero chequenlo para que ustedes puedan ver cada una de las recomendaciones que se dan. Solamente se da un ejemplo que es el de la tarea evaluativa 2. Y trataré de buscar algunos ejemplos buenos o un poco correctos para que ustedes puedan guiarse. No me gusta colocar ejemplos porque si ustedes se basan en el ejemplo, van a querer copiar ciertos elementos o quererlo estructurar de la misma manera. Y no es correcto porque a lo mejor el evaluador no considera sus aspectos o lo que nosotros pusimos en el ejemplo no era y era otra cosa. Entonces mejor ustedes con su propia intuición y con lo que estamos analizando ahorita, déjense llevar y contesten sus tareas evaluativas. En la tarea evaluativa número 8, que viene para todos igual, vamos a hablar de a partir del análisis de los resultados de su intervención. ¿Cuáles son las principales fortalezas y aspectos a mejorar que identificó de su práctica? Proponga acciones concretas para la mejora de su intervención didáctica considerando las características de sus alumnos en el contexto en el que se desempeña. Básicamente lo que te está diciendo es, maestro, no eres perfecto, lo sabemos, no somos perfectos, tienes ciertas fortalezas y debilidades y tú tienes aspectos para mejorar. Ya sea desde la parte de la planeación, desde considerar el diagnóstico, que a lo mejor nunca lo habías hecho, los estilos de aprendizaje. Muchos maestros no consideran los estilos de aprendizaje y hoy se dieron cuenta de que realmente son importantes, el contexto es importante. Todos estos elementos que te has dado cuenta que realmente valen, aquí escríbelos. No tengas miedo a la situación de decir, es que me va a bajar puntos. No te pueden bajar puntos porque es tu propia reflexión de tu práctica docente. Si te has dado cuenta de que lo estabas haciendo un poco mal o que lo estabas considerando hacia años anteriores y que realmente la educación que ahorita se vive debe ser diferente porque realmente lo es, ¿qué aspectos tienes que mejorar? Tus fortalezas, aspectos de mejora de tu práctica. ¿Cuáles son? Vámonos con las preguntas de andamiaje, son tres. La primera dice, ¿qué resultados obtuvo en la implementación de su secuencia didáctica? ¿Tu secuencia didáctica fue buena? ¿Lograste los resultados que tenías? ¿No? Si no los tuviste, explícalos. Los resultados fueron muy malos en la implementación de la secuencia. Tuve que hacer muchas observaciones, muchos cambios debido a aspectos que no habías considerado anteriormente. El ritmo, el estilo, no lo sé. O mis resultados fueron muy buenos, aunque hubo pequeños cambios que se hicieron en la secuencia didáctica a situaciones que se presentaron en la escuela. Logré que ta, 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 ta. O mis resultados fueron muy buenos, o fueron buenos, o fueron malos. Un ejemplo muy claro, ¿no? Fueron malos debido a la situación del sismo. Hizo que todo mi contexto cambiara y por tanto las acciones que tuve que hacer fueron diferentes. Ciertos espacios de la escuela ya no los pude utilizar, bueno, tú platícame, ¿no? ¿Qué resultados obtuviste de la implementación? Si fueron buenos, si fueron malos, si fueron regulares. Y platícame muy bien, explícame cómo lo hiciste para lograr que fueran lo más estables posible. Dos, a partir del análisis que realizaste, ¿qué aspectos de su intervención considera fortalezas de su práctica y cuáles necesita mejorar? Ok. ¿Qué aspectos de tu intervención consideras como fortalezas? El uso de las TICs, el buen manejo del grupo, la motivación constante, porque el grupo debe estar motivado y si eres buen motivador, ya la tienes, ¿no? A que debes de considerar ciertas actividades para el nivel de los alumnos, ta, 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 ta. ¿Y cuáles consideras mejorar? Podemos hablar hasta la otra parte, ¿no? No el manejo de las TICs, no lo sé hacer, que no había realizado un buen diagnóstico, que no sé crear material didáctico, no sé. O sea, tú colocas lo que tienes bueno y lo que tienes malo. Como docentes tenemos muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Un ejemplo, yo les podría decir que yo antes consideraba que la planeación no servía, sin embargo, viendo que realmente es tu herramienta de trabajo como docente, y que sí sirve muchísimo, te va a ayudar a poder avanzar con tu grupo, a tener control de grupo, porque los alumnos se dan cuenta de quiénes sí planean sus clases y quiénes no. Y si tú llevas material didáctico, híjoles, ya estás del otro lado. Número tres, considerando las características de sus alumnos y el contexto en el que se desarrolla su práctica, acciones concretas. ¿Qué acciones concretas puede realizar para mejorarla? ¿Qué acciones concretas? De hecho, las puedes enumerar, las puedes poner entre A, B y C, para que se noten tus acciones, pero sé concreto, ¿no? Considerando, vuelvo a repetir, características de tus alumnos y contexto. Y contexto no solamente se refiere al contexto de la escuela, tus grupos, el material que tienes, los espacios que tienes, sino también el contexto escolar, familiar de los alumnos. Considera esos aspectos y pon tus acciones concretas, ¿no? Tratar de utilizar más el aula de TICS, tratar de una acción concreta. Llevar mi material en la pantalla. ¿Sabían que podíamos utilizar la pantalla como un proyector y conectarnos, o conectar nuestra laptop para que se fuese a un proyector? Eso es muy interesante. Generar mayor material concreto para que mis alumnos, porque la mayoría son kinestésicos, logren practicar, hacer más prácticas de laboratorio. ¿Qué acciones concretas considerando tu contexto? Y básicamente eso es todo. De hecho, esas preguntas de anamiaje son lo más fácil porque aquí no necesitas como tal una guía. Aquí todo, básicamente todo lo que pongas, obviamente respondiendo lo que se te pide, es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque es tu reflexión, es una reflexión personal, es como tu punto de vista. Y si es tu punto de vista no puede estar mal, porque es lo que tú consideras. Nadie más sabe lo que pasó más que tú. Pero, si mientes, también uno se va a dar cuenta. No todo lo que pasó en tu planeación, no todo lo que pasó en tu grupo, estuvo perfecto. ¿O sí? Dime aquí abajo, ¿estuvo perfecto o no estuvo perfecto? Todos tenemos fallas, todos tenemos aspectos para mejorar. No puedes decir que eres perfecto. Y aunque hay maestros que se consideran perfectos, no lo son. Y muchas veces la vida o las circunstancias se los han hecho saber. Entonces, tú platícame. Tú consideras que tu práctica fue excelente, fue buena, fue regular. Muchos aspectos por mejorar. Estamos de acuerdo en esa situación. Y un aspecto que aquí podremos poner es acerca de la evaluación. Estudiar más sobre creación de rúbricas, de la evaluación. Porque muchos de nosotros no sabemos ni evaluar ni planear. Son los elementos que más nos fallan como docentes. Y considerando que ya viene el nuevo modelo educativo, también puedes ser parte de tu reflexión. Para que consideres y te acuerdes de que existen planes y programas. Acorda a tu signatura. Y que tienen muchos elementos para ayudarte. ¿Sale? Eso sería todo por el momento. Aquí acabamos el momento número 3. De todas maneras voy a subir más cosas. Todavía queda algo de tiempo. Recuerden que el último día para subir es el 3 de diciembre. Pero yo les recomiendo que el último día para subir sea el 30 de noviembre. ¿Por qué? Porque esos últimos 3 días yo creo, yo considero que la plataforma va a estar súper saturada. Y que no les va a cargar, no se va a subir. Algo les va a pasar que a ustedes los va a poner más estresados. Espero que ya estén en los momentos finales para terminar. Y cualquier cosa, bueno, mis compañeros, mi equipo de trabajo, seguimos haciendo revisiones. Para que ustedes puedan considerarlo. Si quieren ver todos los videos, al final explico cómo llegar a la lista de reproducción. Y también viene mi correo, mi Facebook y mi blog por si quieren visitarme. Cuídense mucho, suscríbanse al canal, denle me gusta, déjenme sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Subo muchísima información acerca de las evaluaciones y apoyos para los docentes. Es muy sencillo, solamente le tienes que dar clic en el botón rojo de suscribirse. Y si ya estás suscrito, activa las notificaciones. Dale clic a la campanilla. Recibir todas las notificaciones. Guardar. Y cada vez que yo suba un nuevo video, te llega un correo electrónico para que te informe. Asimismo, te invito a darle clic aquí en el nombre para que puedas checar los videos más recientes que se han subido al canal. Es muy fácil, le das clic aquí al link de videos y te manda a la página donde se han subido los videos más recientes para que tú estés más actualizado. Asimismo, te invito a pasar por la lista de reproducción, donde te llevarán a todos los temas que hemos hablado en el canal. Para tu mayor comodidad, ya está separado por listas para que puedas sacarle el mayor provecho. Te recuerdo que el nombre del canal es Soy Docente. Aquí te dejo mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, preguntarme cualquier cuestión o recomendarme algo. Comparte con tus compañeros y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!